¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Como pudieron observar, esta lección es una lección muy importante. Es una lección que algunos teólogos no han podido entender y que confundidos han mezclado la verdad y el error, el error con la verdad, confundiendo a las almas y desviándolas de lo que es la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos algunas veces han presentado falsas ideas sobre la justificación por la fe. De esta manera confundir las mentes sobre este punto. La ley de Dios ha sido ampliamente, dice aquí, tratada y presentada a las congregaciones casi tan provista del conocimiento de Cristo. En otras palabras, se presenta el pecado, se presenta el problema, pero no se da la medicina, no se da la salud. Por eso es que hay una confusión de ideas mezcladas, confusas y que alejan al creyente de la salvación. La salvación es por fe y solo por la fe. Es la justicia imputada de Cristo la que nos hace merecedores de la salvación, no por un don de nosotros, porque es un don de Dios. Es un mérito que lo ganó Cristo por sus propias obras. No hay algo que yo y usted tengamos que hacer o podamos hacer para ganar la salvación. La salvación es solamente por la fe en Cristo. Leo literalmente. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar, se puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Por ejemplo, esta semana aprendimos lo que es la justificación por la fe. Y de esta manera aprendimos cinco conceptos, cinco lecciones que en el juicio han sido de grande bendición. Como por ejemplo, la cuestión de la justificación. Los judíos se creían ellos justificados por medio de los ritos de los sacrificios y consideraban a los gentiles como pecadores. Ellos no se miraban a sí mismos como transgresores, porque ellos creían que por guardar la ley o obrar por la ley, ellos estaban justificados. Sin embargo, pudimos entender que todos estamos caídos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos transgredimos su ley y por lo tanto, todos somos pecadores. Por lo tanto, todos merecemos la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Esto nos lleva al tema número dos. Las obras de la ley. Por las obras de la ley no hay nadie que sea justificado. El apóstol Pablo menciona 121 veces esto sobre la ley, las obras de la ley. Y esto se refiere, dijimos, al Pentateuco, los cinco libros de Moisés. Y se refiere también a la ley moral, a la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de los ritos, las ceremonias, y todo lo que se encuentra en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números. Todo esto se refiere aquí a lo que eran las obras de la ley. Y por esas obras de la ley o el Torá, ningún ser humano será justificado. Solamente es por la fe. En el tema número tres descubrimos el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no es una fe que nosotros generemos. La fe no es un sentimiento. La fe no es algo que a mí se me ocurre hoy y ya tengo fe. La fe es un don de Dios. Y es por los méritos de Cristo. Su muerte, su sacrificio, es que por medio de la fe de Cristo, al morir en la cruz, Él me justificó a mí. Y dijimos que esta misma fe es la fe que se le dio allá a Abraham. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Es pues la fe la certeza. Es pues la fe la seguridad. Es pues la fe la confianza. Es pues la fe la convicción de que lo que no vemos es hecho por medio de la palabra de Dios. Así es que somos justificados solamente por fe, por gracia y por amor de nosotros, no por obras de justicia para que nadie se gloríe. De tal manera, en el tema número cuatro vimos que la obediencia de fe no necesariamente es sentir, no necesariamente es experimentarla como algo que yo hago o creo, sino que es un fundamento de nuestra fe en Jesús, su obediencia, su obra perfecta, ahora me capacita, me habilita para recibir la justicia imputada. Y esa justicia imputada ahora me trae a la justicia impartida, que es la santificación de mi alma. Y en el tema número cinco comprendimos lo que es la fe. ¿Promueve el pecado? No, 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 no. Algunos creen que la fe, la gracia es barata, que no tiene ningún precio, que se rebaja la salvación. No, no, no. La gracia de Cristo es cierto, la salvación es gratis, es dada por gracia, pero tiene un gran precio. De ti depende y de mí depende ser justo delante de Dios por medio de nuestra santificación. Si tú te apartas, caes y pecas, no es porque Cristo te hace caer por su gracia. No, no, es una decisión suya. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Y las obras que hago, las vivo por la fe de aquel que se entregó, que se dio, para darme salvación y vida eterna. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo tema es la fe del Antiguo Testamento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda, puedes comentar en abajo, contestar algún comentario, suscribirte a nuestro canal, suscríbete y así vas a recibir la lección toda la semana. Y ahora te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias Padre, porque la salvación que nos entregas es gratis Señor, por fe, por la muerte y por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz en nuestro favor. No hay obras que yo pueda hacer Señor, no hay nada que yo pueda hacer para ganar esa salvación. Todo lo has hecho tú. Y ahora por la fe Señor, recibimos ese don maravilloso de fe, somos lavados por la sangre del Cordero, somos redimidos y hechos nuevas criaturas para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos oh Dios a hacerte fieles hasta el fin, hasta que se acabe nuestra vida o hasta que tú vengas en gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias y te rogamos que nos laves en la sangre del Cordero, hoy y siempre Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.